Tus ojos me enviaron, tus ojos color de alba, ocular, ay, sentí que me morí, ay, sentí que me robaste l'alba, ay, si al marella que me vine, ay, tus ojos color de alba, ocular, ay, 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 ay. ¡Gracias! Yo sé que nunca andé mirarme, ay, tus ojos color de alba, ocular, ay, ay, si así no quieres tu mejor sería no vivir que la ilusión de vivir. ¡Gracias!